Estoy cayendo en tus encantos, no niegues que te encanto Y mucho más cuando te canto, te tiran unos cuantos, pero dime cuantos Van a calmar tu llanto, para eso no hay tantos Tan linda pero tan problemática, tan hermosa pero tan dramática Tan preciosa pero tan sarcástica, y tan práctica, calla en su táctica Takitak, takitak, me empecé a enamorar, tic-tac, tic-tac, se me hizo tarde escapar Takitak, takitak, me sacó a bailar, y yo no sé bailar, ella me va a enseñar Takitak, takitak, me empecé a enamorar, tic-tac, tic-tac, se me hizo tarde escapar Takitak, takitak, me sacó a bailar, y yo no sé bailar, ella me va a enseñar Hablando de taqui le compro unos taquis Doritos y gomitas para verla happy Canciones y cartas a papel y a lápiz Ya vives en mi mente y tu estadía es gratis Me las daba de rudo y me puso a hacer tiktoks Si el tiempo pasa contigo ya no escucho el tiktok La dejo ganar en todo solo falta el ping pong Y si alguien gana tu amor le diré como bing bong Llévala en la luna por mi La vida me cambió cuando la conocí Si te tienes que ir, llévame junto a ti Y si no es así pues yo te espero aquí Taki-tac, taqui-tac me empecé a enamorar Tic-tac, tic-tac se me hizo tarde a escapar Taki-tac, taqui-tac me sacó a bailar Y yo no sé bailar, ella me va a enseñar Taki-tac, taqui-tac me empecé a enamorar Tic-tac, tic-tac se me hizo tarde a escapar Taki-tac, taqui-tac me sacó a bailar Y yo no sé bailar, ella me va a enseñar Oye quiero verte hoy, si tu no vienes yo voy Entiende que soy tu boy pero no a tu toy Estoy haciéndote un tema grabando Don Detroit Luego paso por ti y vamos a rumbo a Detroit Me la daba de rudo y me puso a hacer tic-tocs Si el tiempo pasa contigo ya no escucho el tic-toc La dejo ganar en todo, solo falta el ping-pong Y si alguien gana tu amor le diré como bing-bong Lleva la luna por mi, la vida me cambio cuando la conocí Si te tienes que ir, llévame junto a ti Y si no es así, pues yo te espero aquí Taki-tac, taqui-tac me empecé a enamorar Tic-tac, tic-tac, se me hizo tarde escapar Taqui-tac, taqui-tac me sacó a bailar Y yo no sé bailar, ella me va a enseñar Taki-tac, taqui-tac me empecé a enamorar Tic-tac, tic-tac, se me hizo tarde escapar Taqui-tac, taqui-tac me sacó a bailar Y yo no sé bailar, ella me va a enseñar Taki-tac, taqui-tac Lle, Lle, D Tic-tac, tic-tac El de la poesía, ma Taqui-tac, taqui-tac me sacó a bailar, suena a los bro Y yo la canto y la produce